De Culiacán me mandaron decir que fuera y que me preparara por si había una vuelta Yo di la cara porque la cosa es derecha y desde entonces ando firme con la empresa Me hice gente del Chapo Soy su descendencia Soy encargado y Archivaldo es el que ordena Todos los piebes traen la flecha en la pechera Soy brazo armado para los chapos para que sepan Más de 800 son quien van al pie de guerra Los desparramos desde Topo hasta la sierra Todos están nomás pa' lo que el chuto ordena Es la chutiza aunque parezca la sedena Ya me han caído los guachos por aire y tierra Pero ellos no conocen como yo las brechas Bien repartidos tengo puntos donde sea y si se ocupan sobran los M60 Es el cierreño que me queda ya en la sierra Ya en la playa hay un motor que se acelera Yo soy el chuta que se hará y está mi tierra donde he tenido y sigo teniendo vivencia que se acelera y que se acelera Tengo un amorcito nuevo que en el mes vivo pensando Si me sale el prisionero me la pasaría llorando Adiós mi zarro y velos, agua donde bebía Adiós morena mía, dime adiós por qué no voy Me dejaste y me quisiste y me volviste a querer Pero para que me olvides vas a batallar mujer Adiós mis zarro y velos, agua donde bebía Adiós morena mía, dime adiós por qué no voy Adiós mis zarro y velos, agua donde bebía Adiós mis zarro y velos, agua donde bebía Adiós morena mía, dime adiós por qué no voy Adiós mis zarro y velos, agua donde bebía ¡Gracias! 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 No, pero quererte jamás Porque mi amor ya pertenece a otro querer Te soy sincero al hacértelo saber Y estoy agradecido por tus noches de placer Música Es un consejo y quiero que lo entiendas bien Que no te creas de quien te diga querer Pues en tu casa, por ser la más creída Te dije que te amaba y que sin ti no vivo más Música Pero quererte jamás Música Porque mi amor no se dispersa por lo que es Música Antes de ti yo ya tenía otro querer Si te dije te quieres porque siempre te decía Música Porque mi amor ya pertenece a otra mujer Música Te estoy sincero al hacértelo saber Que estoy agradecido por tus noches de placer Música Que se escuche macizo en la coche y gritaba Ponchito del agua caliente Con un cuerno de disco terciado Su súper al cinto Muy impresionante Las muchachas por él suspiraban Y el compa la neta perrón como siempre Música Yo soy gente del macho Un saludo al viejón con cariño hasta donde se encuentre Y soy bélico de nacimiento Me gusta el peligro y tratar a mi jefe Sabe bien que por él doy la vida el del agua caliente Porque él lo merece Aliste en los M4 Les dijo a sus talibanes Hay que estar bien preparados Que no nos sorprenda a nadie Cuando el jefe se encuentra de fiesta No es bueno dormirse Hay que estar bien pendientes Música Si mi compa yo soy de la Lima Traigo gente armada Por si se me ofrece Soy tranquilo cuando estoy dormido Soy buen amigo del que lo merece Si respetan yo sé respetar Y no se equivoquen porque no amanece Las mujeres siempre mi delir Hay cosa más linda que estar en sus brazos Y reniegan no más porque miran Cambio de damas Pues a cada rato no se agüiten parando Todas tengo y a varias princesas se lo he demostrado Un saludo a mi plebada También en este corrido Mis familias son mi orgullo Con respeto se los digo Vale más que guarden su distancia Y sabrán como soy cuando no estoy dormido Música 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 Para llenar los zapatos Son bastros los del payas Fue muy grande el escenario Un plaño de un contrario Y en la octava llevo a cabo Todo un show con un regalo Música Música Contrató una maquillista El payaso se disfrazaba Aquella falsa sonrisa A todos los engañaba Y ahí en medio de la pista Su sorpresa revelaba Música Música El obsequiera pistola Entre la bola le dio muerte Un balazo le detona Pa' que luego se le entrape El cerrojo le acomoda De ese entrampo y dio remate Música Repelaron los escoltas Pero él se alcanzó a pelar El chiste fue que una corta Los hacía recular Y corriendo por la costa Se perdió en el arenal Música Dicen que de chinaloa Que es pistola desamada Y que por venganza cobra Unas cuentas atrasadas Que confiaron la maniobra En su sonrisa pintada La gracia de aquel payaso Estuvo un paso de la muerte Llevaban el buchelazo Pero no jalaron fuerte El hombre no tiene caso Pa' que aumentar sus pendientes Música Llevaban el buchelazo Si yo fuera ladrón Me robaría tus besos Me robaría tus caricias Me robaría tu cuerpo Si yo fuera ladrón Me robaría tus besos Me robaría tus caricias Me robaría tu cuerpo No pudiera importar Lo que pagaran Que me ponga cualquier precio Para que sepan que es cierto Y esta locura que tengo por ti Por mirarte lejos Porque tú no me permites Si yo fuera lo que hago Música Música Si yo fuera ladrón Me robaría tu beso Me robaría tus caricias Me robaría tu cuerpo Si pudiera encontrar Lo que fallara por eso Que me pongan cualquier precio Para que sepan que es cierto Y esta locura que siento contigo Es por mirarte lejos Porque tú no me permites Que salga de esos tiempos Si yo fuera ladrón Me iría sufriendo Me metería sin permiso De tu pensamiento Y esta locura que siento por ti Por mirarte lejos Porque tú no me permites Sentido de tu tiempo Si yo fuera ladrón Me iría sufriendo Me metería sin permiso Dentro de tu pensamiento No te interesa No te interesa No te interesa No te interesa Sin permiso No te interesa que estás esperando Música Cuando nació pregunto la partera le dijo ¿Cómo le van a poner? Por apellido él será Guzmán Nuera Quise llamar a Joaquín Que niño vendió naranjas allá por la tierra Nomás pa' poder comer Nunca se avergüenza de eso Al contrario lo dice Que fue un orgullo para él Música Pa' los que no saben quién es Guzmán Nuera Con gusto le voy a hablar Apoyado por el mayo, por Nacho y Juanito Y amigos que andan por ahí Él forma parte del cártel más fuerte que existe Es de puro Culiacán Trae la camisa bien puesta, orgulloso lo dice Yo soy el Chapo Guzmán Mis hijos son mi alegría, también mi tristeza Edgar, te voy a extrañar Fuiste de mi gran confianza, mi mano derecha Fuiste un chapito Guzmán Iván Archibaldo Estoy de veras orgulloso De que tú seas un Guzmán También a tu hermano Alfredo Saben que los quiero Dios me los ha de cuidar Aunque no soy tan grandote Más bien soy chapito Muy pocos me han de llegar Soy trabo ya por herencia También soy amigo Así somos los de Guzmán Un saludo pa' mi gente de Badiraguato Y también de Culiacán Rancho de Jesús María Yo nunca te olvido Conmigo te de llevar ¡Gracias! 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 Que bonita y aquesita, que bonita y aquesita para que se fuera conmigo, para que se fuera conmigo Pero el indio no la quiere, pero el indio no la quiere porque no carga dinero, porque no carga dinero Pero si tiene dinero, pero si tiene dinero en un chalequito de cuero, en un chalequito de cuero Con este dinero que tengo y que tengo voy a comprarme una chiva Con este dinero que tengo y que tengo voy a comprarme una chiva Compré una chiva, compré un chivero y todavía me sobra dinero Compré una chiva, compré un chivero y todavía me sobra dinero Alarú, alarú, alarú de la matachú Alarú, alarú, alarú de la matacuá Qué bonita ya que sí está, qué bonita ya que sí está Para que se fuera conmigo, para que se fuera conmigo Pero el indio no la quiere, pero el indio no la quiere Porque no carga dinero, porque no carga dinero Pero sí tiene dinero, pero sí tiene dinero En un chalequito de cuero, en un chalequito de cuero Con este dinero que tengo y que tengo voy a comprarme una chiva Compré una chiva, compré un chivero y todavía me sobra dinero Compré una chiva, compré un chivero y todavía me sobra dinero Alarú, alarú, alarú de la matachú Alarú, alarú, alarú de la matacuá Que bonita ella casita, que bonita ella casita Para que se fuera conmigo, para que se fuera conmigo Pero el indio no la quiere, pero el indio no la quiere Porque no carga dinero, porque no carga dinero Pero si tiene dinero, pero si tiene dinero En un chalequito de cuero, en un chalequito de cuero Con este dinero que tengo y que tengo, voy a comprarme una chiva Con este dinero que tengo y que tengo, voy a comprarme una chiva Compro una chiva, compro un chivero, y todavía me sobra dinero Compro una chiva, compro un chivero, y todavía me sobra dinero Alarú, alarú, alarú de la matachú Alarú, alarú, alarú de la matachú Continuamos, amigos innovadores de la sierra, con este corridón, Tolín Infantic. Me licó el asunto, la pondería nunca me falla, se llama Mateo el morro que me cuida a la espalda. No es mentira, es cierto, me gustan mucho las armas largas, traigo lanzapapas, yo me voy a morir en la raya. Yo no sé fallar, por eso sigo aquí, y arriba mi raza. Tengo dos compadres, son muy tranquilos, nunca se rajan, Ponchito el de la Lima, es un hombre serio, todo se le cuadra. Para el Chavo Félix, ahí va un saludo al hombre hasta su plaza, con la misma línea se escucha el apoyo de la casa. Arriba Coliacán, les dice el Tolín, disparando un arma larga. Pelico el asunto, nací en Chincán, soy de la mafia. Yo acomodo el polvo, pura gente del mayo, zambada. Conmigo mi hermano, también hay flechas pa' lo que salga. Y una gloga al centro y la mira monstruos nunca me faltan. Bien atento estoy, bien pegado al fondo, porque siempre hay chamba. Tengo siete hijos y mi señora nunca me fallan. Ella anda conmigo, desde que correnteaba la papa. Viene uno en camino, soy bendecido, nada me falta. Yo soy buen amigo, también soy bien pasado de verga. Hoy voy a tomar, y van a tocar, y no valores de la sierra. Viene uno en camino, y van a tocar, y van a tocar, y van a tocar. Viene uno en camino, y van a tocar, y van a tocar, y van a tocar, y van a tocar. Para poder llegar a este mundo, en un vientre fui mi formación. Fue mi madre quien me dio, cuerpo y alma pa' vivir. A mi padre se entregó, y por consecuencia viviendo estoy yo. Hoy la vida me pone las pruebas, soy consciente y después me golpea. Si hay tristeza, llorarás, de alegría sonreirás. El amor por interés, al llegar la ruina, muy pronto se irá. No presuma delante del pobre, no son buenas las humillaciones. Vamos al mismo lugar, somos polvo en realidad. La vida es corta, además, de cielo cemento tu tumba será. Son los dichos de mi apa y mi cata, que desde niño a mí me aconsejaban. Goza el hombre de placer, conquistando a la mujer. Son sus labios al besar, más ricos, más dulces que miel de un panal. Al cumplir años yo me festejo, porque no sé si se llega de a viejo. Amigos tengo a montón, pero existe la traición. Solo alguien en quien confiar, mi madre ya nunca me defraudará. Continuamos amigos innovadores de la sierra. Con este acuerdión de tu lado, soy Beltrán. Desde chico fui y la pegué al mil, y en la muda punta a punta recorrí. Golpeado al hablar, serio al escuchar, somos de barba cerrada pa' empezar. Siempre al lado de él mucho caminé, con Arturo, con mi tío me inicié. En las buenas bien, en las malas bien, es un águila la que vuela junto a él. Yo sé respetar, sé cómo tratar, los valores mi familia me inculcó. No soy de pelear, no me sé rajar, traigo herencia de la palma, soy Beltrán. ¡Gracias! ¡Gracias! Sigo en la función, y aquí no hay renglón. Trabajamos, somos de la letra B. Tito mi carnal, no me dé dejar, y en las solas oficinas instalé. Abrieron la brecha, la cosa es bien hecha, un tatuaje reafirmando de dónde soy. Cómo he de extrañar, que esté en el penal, primo pronto volvemos a circular. Todavía le queda mucha cuerda al trompo, a la orden el niño Mario Beltrán. Leña de buen tronco, manso también bronco, bien puesta la batería, soy Beltrán. Le mandamos este corridito, un suspiro y gapa, toda la plebada bélica, pa' que sigan agapando botes. ¡Gracias! De pronto llegan los soldados, cuatro rápidos miedos. Me atoraron, quise un nuevo tiempo de nada. Aunque anduviera bien armado, cuidaba el joven sinaloense. El jefe andaba enfiestado, y estaba afuera cuando me agarraron. Aquí andamos en la escuela, pagando una corta condena. Créanme que no estoy aguitado, pues esto no tiene reversa. Aparte son muy pocos hay, con el jefe estoy a la orden. En buenas y malas sigue apoyando, sigo siendo gente de aquel chavalón. Para que estén enterados. ¡Gracias! 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 Andamos con este corridazo, oiga, pa' toda la plebada presente! ¡Ahí le va la suma, oiga! ¡Gracias! Andamos al mil por millón, decía un viejón en la madrugada. ¡Gracias! Y la copita no aguanto lo a gusto, ahorita ni el sueño. Te bajé a la viada, por que ando bien loco y bien amanecido. Me agradé el tono y muy buenos corridos. Muy bueno estaba el ambiente, los plebes bailaban en una palapa Por los radios murmuraban los puntos al cien, todos reportaban Había alegría y muy buena armonía, la noche llegaba y amanecía El hielo no se ocupaba para las tecates, para las bucanas El frío era exagerado, sólo con fogato, bien se disfrutaba Había mujeres, al por mayor rolaba el perico de lo mejor Y era una narco fiesta, todo mi privado y pocos invitados En un rayo chacaloso, allá por la sierra, cerca de la frontera Fue ser el cumpleaños de un viejón, que es gente nueva de Navajor Había gente del gobierno, bestiando civiles y desarmados Perímetros a la redonda, estaban los votos muy bien ubicados Hasta un presidente ahí se encontraba, con el viejón seguido brindaba Se miraba el festejado, muy bien relajado, bestia de negro Portaba una super del once, en oro bañada, en la diamantada Quiero que del año, muy bien equipado, alegan lucía, que era blindada Les voy a dar una pista para que se ubiquen a quien me refiero Tres números portan su clave, empieza con cero, termina con cero Sumas el uno, con el uno te daré ese número que va en el medio Continuamos sus amigos innovadores de la sierra con este corridón Para que sigan destapando votos, oiga, el yuco Él es el nueve, pero en sus tratos su clave es el uno Para su gente como él no hay ninguno Porque ya saben que el viejo las puede Y la humildad siempre distingue al yuco Allá en el rancho le gusta mucho trabajar las tierras Él es muy serio y no es de problema Lo ven tranquilo y poquito se enreda Y por dos mayos se mete a la quema Y es sencillón, pero lo miran con un equipón Con sus hermanos siempre está el brillón Y si los guachos se meten al rancho en caliente Se mira que se fugó, nunca le falta la comunicación Y en la manada sube en el tigrón Andan en uno el yuco y su gente Y a todos le buscan la solución Por el chapote siempre lo vieron pasear de morrillo Tiene buen porte, agarró buen estilo Los grandes jefes lo miran sencillo Aunque el tripower no anda haciendo ruedo Cuando saludas siempre lo miran Nomás en cortado Pero en campaña anda bien equipado A veces en la ciudad o en el rancho Porque él es gente directa del flaco Y es sencillón, pero lo miran con un equipón Con sus hermanos siempre está el brillón Y si los guachos se meten al rancho en caliente Se mira que se fugó, nunca le falta la comunicación Y en la manada sube en el tigrón Andan en uno el yuco y su gente Y a todos le buscan la solución Continuamos sus amigos innovadores de la sierra Con este rolón de tu lado, flor hermosa Las grabaciones en vivo de lo basal que dejó ¡Gracias! 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 Cruzando cerros y arroyos He venido para verte Palabra de honor que sí Traigo mi ropa mojada Porque hoy estuvo lloviendo Porque hoy estuvo lloviendo ¿Qué más puedo hacer por ti? Si las estrellas del cielo pudieran hablar Dirían lo mucho que te amo yo Si tú me dieras un beso sería bien correspondido Por mis caricias de amor Y eres flor, eres hermosa Eres perfumada rosa Y has nacido para mí Y acerca tu pecho el mío Y abrázame que hace frío Y así seré más feliz ¡Gracias! 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 Morena, ya me despido Mañana a la misma hora Nos volveremos a ver Eres flor, eres hermosa Eres perfumada rosa La dueña de mi creer Eres flor, eres hermosa Eres perfumada rosa Que has nacido para mí Acerca tu pecho el mío Y abrázame que hace frío Y así seré más feliz Seguimos innovadores de la sierra Con este corridón que se llama Los Cuatro Grandes Cuatro hombres de gran valor Que aquí se encuentran presentes Les cantamos sus corridos Porque en verdad son valientes Que si ya está comprobado Hay que tenerlo presente Con medio kilo lavado Estaba a principio la fiesta Y hoy a rugir los motores De las nuevas camionetas El año nuevo llegaba Sonaban las metralletas Ahí estaban cuatro grandes De esos que son chacalosos Poncho venía de Jalisco Los otros tres de Sonora El nueve, el siete y el diez Y el Chapo mandan ahora Las avionetas bajaban Como si fueran palomas Puras colas de borrego Era lo que transportaban En el mallito Sonora Ya la tenían bien tratada El nueve, elían apodado Rolando lo sabe bien Sabe que es el mero, mero Lo han querido detener Pero se han equivocado Más es grande su poder Ya con esta y me despido Las aves vienen bajando El nueve, el siete y el diez Los verdes ya le están dando Muy pronto aquí nos veremos Con otro rombo lavado Ahí le van unas cumbiazonas Para que sigan bailando De parte de Innovadores de la Sierra Aleluya Los logros Mauro Jalisco regional De parte de Innovadores de la Sierra Los discos La Sierra Mi Colombia Sonora Mira know Yo Señor, saques el foco del bolsillo Que la mujer le hace cosquillas cuando baila muy pegado Su cerebro lo está mirando, le hace muecas con la boca Le hace señas con las manos para que baile más despegado No me digas, señor, que esta noche no trajo el foco Porque se lo están sintiendo Su cerebro lo está mirando, le hace muecas con la boca Le hace señas con las manos para que baile más despegado ¿Cuál foco? ¿Cuál foco? ¿Cuál foco? Si esta noche no trajo el foco ¿Cuál foco? ¿Cuál foco? ¿Cuál foco? Si esta noche no trajo el foco No me digas, señor, que esta noche no trajo el foco Porque se lo están sintiendo Su cerebro lo está mirando, le hace muecas con la boca Le hace señas con las manos para que baile más despegado ¿Cuál foco? Si esta noche no trajo el foco ¿Cuál foco? ¿Cuál foco? ¿Cuál foco? Si esta noche no trajo el foco Para que sigan bailando Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón A mí me dicen el camaleón Porque cambio de color Para cada citación yo tengo un color mejor A mí me dicen el camaleón Porque cambio de color Para cada citación yo tengo un color mejor Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón, cama, 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 camaleón Yo soy el cabaleón, si me hablan rosa me pongo rojo Si tengo miedo, amarillo es mi color, si me andan buscando No quiero que me encuentres transparente, también soy Me hablan rosa, me pongo rojo, si tengo miedo, amarillo es mi color Me andan buscando, no quiero que me encuentres transparente, también soy Cama, 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 camaleón Yo soy el cabaleón, cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón A mí me dicen el camaleón Porque cambio de color Para cada situación yo tengo un color mejor A mí me dicen el camaleón Porque cambio de color Para cada situación yo tengo un color mejor Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón Si me hablan rosa me pongo rojo Si tengo miedo amarillo es mi color Si me andan buscando no quiero que me encuentre transparente También soy Me hablan rosa me pongo rojo Si tengo miedo amarillo es mi color Me andan buscando no quiero que me encuentre transparente También soy Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón ¡Nos despedimos!